Mira la ventana, te quedará, baja mona. Y eran cosas así como, si yo llego a saber que Perico era sordo, pues yo paro el tren, y entonces siempre cantaban cortitos, cosas así para que al público le pudiera entrar más fácilmente el grupo, porque siempre la gente quiere un poco de humor. ¡Mamita! Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa moda. Mamita, llegó el obispo, llegó el obispo de Roma. Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa moda. Que secreta gente, no nos tiene fiel a la la. Las ganas que aquí no pagan, hay dos, 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 dos. Hay gente en conchingú, hay gente en conchingú. A la puerta en la esquina que la engancha pinta y pinta. Gracias por ver el video.